Pero, Marti, ¿por qué mientes con algo así? Porque pensé que era lo mejor. Cojonudo. ¿Te puedo hacer una pregunta delicada? La vas a hacer igualmente, así que venga. Marta, ¿tú cómo vas a llevar el... el criar a tu hijo con el hombre del que estás enamorada? ¿Tú estás enamorada de Julio todavía? ¿Qué más da eso ahora? ¿Qué más da para que él haga su parte? Además, lo importante aquí es que él no me quiere, ya está. No, lo importante es que tú lo aceptes. Porque si no... Clara, yo ya he renunciado a Julio. ¿Vale? Seguro. ¿Seguro? Es que, Marta, lo que digas es que además no es que no me vais a creer. Me voy. Hola. Que no... Espera, Marta. No te vayas así. Marta, vamos a hablar. Mira, Clara, tú y yo no tenemos nada que hablar, así que por favor, déjame en paz. O nos arreglamos o es que esto va a ser... Un infierno, va. Va a ser un infierno. Pero, 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 ¿qué pasa aquí? Pero, ¿qué hacéis? Es que no me lo puedo creer. Pues créetelo. Ha cambiado el nombre al hotel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!